Para poner a cargar las baterías, lo primero que tenemos que hacer es montar la clavija en el cargador. Para poder sacar la clavija, para volver a guardarlo en el maletín, tenemos que presionar el botón y quitar la clavija. Ahora la voy a dejar tocada y lo enchufaremos. Una vez acabamos la jornada, cogemos las baterías de una a una y vamos conectándolas al cargador. Por la ranura, hasta que hace un clic, una, cogemos la siguiente, otra y la siguiente. El cargador tiene capacidad para cargar las tres baterías, primero cargar a una, luego a la otra y luego a la otra. No carga las tres a la vez. En el cargador aparecen tres pilotos que nos indicará cuál está cargando y cuáles están ya cargadas. Piloto rojo, la que está cargando, piloto verde, cuando ya están cargadas las baterías.